Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy miércoles 11 de septiembre del año 2024. Miércoles 23 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos de la primera carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 7, versículos del 25 al 31. Queridos hermanos, en cuanto a los jóvenes no casados, no he recibido ningún mandamiento del Señor. Pero les voy a dar un consejo, pues por la misericordia del Señor soy digno de confianza. Yo opino que en vista de las dificultades de esta vida, lo que conviene es que cada uno se quede como está. Ahora, ¿estás casado? No te separes de tu esposa. ¿Eres soltero? No te cases. Pero si te cases, si te casas, no haces mal. Y si una joven se casa, tampoco hace mal. Sin embargo, los que se casan sufren en esta vida muchas tribulaciones, que yo quisiera evitarles. Hermanos, les quiero decir una cosa. El tiempo apremia. Por lo tanto, conviene que los que, que los casados vivan como si no lo estuvieran. Los que sufren como si no sufrieran. Los que están alegres como si no se alegraran. Los que compran como si no compraran. Los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él. Porque este mundo que vemos es pasajero. Pablo, ¿qué nos está previniendo? ¿O qué les está previendo a esta comunidad de Corinto? No hay ningún mandamiento, dice, en cuanto a los jóvenes no casados. Habla de la juventud. Habla de ese despertar del hombre. Habla de ese despertar donde va reconociendo y va encontrando los diferentes carismas, los diferentes dones que está teniendo. Pero también está enfrentando las responsabilidades que la edad y que la sociedad le está dando. Por eso, ¿qué es lo que les está diciendo aquí? Si estás soltero, no te cases. Porque el que se casa sufre tibulaciones. Sufre verdaderamente porque el cambio de vida, el cambio de responsabilidad y todo lo que contrae el ser responsable por alguien y junto con alguien más, eso es lo que les trae las dificultades. Pablo les está hablando de una manera en que les está evitando muchas tribulaciones. Por eso, una de las sugerencias que les dice, si estás casado, vive como si no lo estuvieras. No es que abandones, no es que dejes, no es que olvides, sino que simplemente tienes que amar como si no estuvieras casado. amar a esa persona y tus actividades, tu ser, todo tu entorno, como si no tuvieras esa responsabilidad, aun cuando la tienes. Si sufres, como si no sufrieras, porque sabemos que el sufrimiento es parte de la vida. si estás alegre, como si no se alegraran, porque la alegría que no viene de Dios, es una alegría efímera, es una alegría corta. Los que compran como si no compraran, porque a fin de cuentas, eso se acaba también, y los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque el mundo es pasajero. Esta enseñanza que Pablo nos está dando aquí es una enseñanza que es fácilmente confundible. Pero sin embargo, Pablo no lo dice. Vive como si no estuvieras gozando, y como si no estuvieras en verdaderas tribulaciones, y como si no estuvieras verdaderamente en este mundo. goza de los dones que Dios te da. Ayuda con los dones que el Señor te dio. Y así, disfrutarás de lo que tienes, mucho o poco. Disfrutarás con quien tienes, mucho o poco, pero disfrutarás. Del evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 6, versículos del 20 al 26. Mirando Jesús a sus discípulos les dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos, es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan, y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y los mandigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día, y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque lloran de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Dichosos ustedes. Así es como Jesús les dice a sus discípulos. El día de ayer escuchábamos cómo escogía a sus apóstoles, Jesús después de estar orando toda la noche, sube con sus apóstoles, sube con sus discípulos, y allá escoge a los suyos, a los doce apóstoles. Pero también se queda con discípulos. Y estas palabras están dirigidas a los discípulos. Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. les dice que serán reencompensados, que serán consolados, que hallarán alegría, que hallarán todo lo que el hombre en vida pudiese anhelar. Sin embargo, Pablo en la primera carta nos dice, no te dejes llevar por el mundo. El mundo es efímero. Goza lo que tienes. Vive como si no lo tuvieras. Cuídate como si realmente no te pertenecieras. Por eso, Lucas, aquí, toma las palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos y les dice, alégrense el día en que ustedes serán insultados, en que ustedes serán maldecidos, maldecidos por causa del Hijo del Hombre, porque allí está la recompensa. Y esa recompensa será grande en el cielo. Mientras que en la vida tengamos contrariedades, tengamos tribulaciones, tengamos todas estas cosas que el mundo nos hace más pesado, arriba estará la recompensa. Hermanos, Dios los bendiga.